Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Ha fallecido Natasa Jade, concursante de Gran Hermano 6 que se emitió en España en 2004. Ha fallecido a los 42 años en Buenos Aires, recordemos que esta concursante era argentina. Según informa la prensa local de allí, la han encontrado tumbada en una cama, en una sala de fiestas. Estaba en una habitación tumbada dentro de esa sala de fiestas. Dice la policía que ha encontrado en ella restos de cocaína en la nariz y que creen que la muerte a falta. De que lo determinen finalmente los médicos se podría deber a una mezcla de sustancias de alcohol y de cocaína. Esto es lo que dicen los medios de allí. Ahora bien, aquí hay algo más turbio dentro de todo esto y es que ella hace un año publicó un tuit en el que dijo que si se la encontraba muerta alguna vez no es ni porque se hubiese excedido en drogas, ni porque hubiese intentado suicidarse. No, que tuviesen mucho ojo, que habría otras circunstancias. Y dijo, de hecho, guarden este tuit. Así que esto ha levantado un gran revuelo en Twitter al plantearse una nueva posibilidad por la que podría haber muerto Natasha Jade. Natasha, para los que vivís en España, la hemos visto en numerosos programas como en Clónicas Marcianas. Participó en muchos formatos de nuestra televisión, pero es cierto que en los últimos años estaba bastante alejada de la televisión española. Chicos y chicas, seguiremos informando. Un besote a todos.